¡Gracias! Definitivamente hay algo extraño aquí. Sí me escuchan, me pueden ver. ¡Yes, teacher, yes! ¡Yes, teacher, yes! Teníamos problemas. Sí, fíjense que... A saber qué le pasa a esto. Es problema de Zoom porque yo intenté conectarme de la computadora y me pidieron una actualización, se la di. Y después me quedó hasta pantalla negra la computadora y intenté conectarme del teléfono. Si se fijó un momento estuve conectado de dos dispositivos. Me conecté y no la he escuchado absolutamente nada. ¡Ay, Jaime! Yo no me podía conectar y creo que el audio está choppy. Miren cómo me muevo. Voy a apagar esto. Miren, y es que sí, yo siento que no sé si se me oye robótico. Sí me oyen. Yo sí la escucho perfecto. Lo único que la imagen... ¿Verdad que la imagen está mala? La imagen está como lenta, pero usted sí la escucho perfecto. Ok, miren, la imagen es fine, ¿verdad? Si la imagen no se da, pues que no se dé, pero que me escuchen fuerte y claro. Eso sí es de suma importancia para mí. ¿Alguien más tuvo problemas en Zoom? No, yo no, ninguno. Ok. So, bueno saber qué pasa aquí, ¿verdad? Estoy dando problemas desde el portal web en los teléfonos. Como es menos pesado la interfaz, espero que se conecte más rápido. Cada uno. Ok. So. Pero es que incluso hasta... A mí me dio problema del teléfono y del... No sé qué está pasando, ya voy a ver qué hago para poder solucionar el problema de la laptop, porque me lo dio y no debería de verlo. O puede decir que no, es que creo que entonces sí, si le dio problema a su laptop, pues creo que tampoco es su... No es su laptop ni la mía, entonces es algo de Zoom directamente. Algo extraño está pasando con él. Bueno, miren, quiero... Dios mío bendito, esta cosa. Ya entré en el estrés de que esto no me deja ver nada. Y yo solo veo que mi cara es como... ¿Seriously? ¿Me estás haciendo esto? Veamos, tal vez la imagen se reproduce como debe de ser. Vamos acá. Nah. This is doing something weird. Ay, miren, perdónenme, y no tengo otro equipo para serles honestos, como para decir, voy a intentar entrar de ahí y darles la clase, porque no lo tengo. Y desde mi celular, pues no va a funcionar. Y va a ser bien... Peor, ¿verdad? No problem, teacher, no problem. Tengo... Ah, me está dando un look esto. Miren, me estoy queriendo poner la cámara y ya les comparto por ahí una fotografía y queriendo abrir las cosas y tengo un loop. Tengo un loop ahí. Ok, let's take it easy. So, in the meantime, that this decides, right, to work, let me know how you're doing. Teacher, pero no está presentando, ¿verdad? Sí. I'm trying to, y you know what? The video has stopped. Ah, miren, voy a intentar hacer algo porque saben que el recording no se mueve. Ah, ahorita está apareciendo la cámara on. No veo que el recording se mueva. ¿Ustedes ven que se mueve? Chicos, 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 you are here. Oh, hell no. That's not possible, man. What you doing? What you doing? What you doing? What you doing? This will also be a story. Gracias por ver el video